Los ucranianos se preparan para un posible ataque contra su país. A medida que se enfrían, los esfuerzos diplomáticos aumentan los temores de un nuevo ataque. Estados Unidos ha puesto este lunes en alerta elevada a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión con Rusia por Ucrania, aunque todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre su despliegue en el este de Europa. Según el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, con esta medida de esas unidades militares, la mayoría terrestres, estarán listas en menos tiempo en caso de que Rusia decida avanzar hacia Ucrania. Kirby explicó que depende de la Alianza Atlántica activar la Fuerza de Respuesta de la OTAN, que consta de efectivos terrestres, aéreos y marítimos y que cuenta con unos 40.000 militares de distintos países. No obstante, el portavoz del Pentágono no descartó un posible despliegue de Estados Unidos unilateral fuera de la Fuerza de Respuesta de la Alianza, aunque insistió que en ese caso siempre sería en coordinación y tras consultas con los aliados. Por su parte, la Casa Blanca confirmó este lunes que había abordado con sus aliados europeos un posible despliegue de tropas estadounidenses en el este de Europa. Mientras que Estados Unidos anunció este domingo la retirada del personal no esencial de su embajada en Kiev, los ministros de Exteriores de la Unión Europea no apreciaron este lunes riesgo de ataque inminente por parte de Moscú, por lo que indicaron que no van a tomar medidas similares. La medida se toma por precaución debido a los continuos esfuerzos rusos para desestabilizar el país y socavar la seguridad de los ciudadanos ucranianos y otras personas que visitan o residen en Ucrania. En un intento de calmar los ánimos, el Ministerio de Exteriores de Ucrania calificó la decisión de Estados Unidos de prematura y como una manifestación de excesiva cautela. Tras la reunión del viernes en Ginebra, Moscú espera que esta semana Estados Unidos y la OTAN respondan por escrito a su exigencia de garantías de seguridad que incluyen, entre otros aspectos, poner freno a una mayor expansión de la alianza, así como el cese de toda cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas.